Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Quiero un acorde dulce de guitarra Y hacer locuras en tus sentimientos Y en el sentir abrazo de la noche Sepas que te quiero Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme cautiverio Para sumarle al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejemos sueños de la nada Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Yo, estoy enamorado Y estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte MR. Gracias.